Ok, otro video más. Un minuto de bajo y aquí vamos. ¿Cómo se hace un acorde 7? O sea, un acorde séptimo en el bajo o séptima. Ok, ejemplo C7. Tenemos C. Aquí está C7. Dos pasos hacia atrás. Uno, dos. O dos medios pasos. O un paso completo. D7. Aquí tenemos D. D7. E7. Tenemos E. E7. Tenemos F. F7. Fa séptima o F7 es lo mismo. Fa. Aquí está Fa, pero vas a tocar entonces esta. Siempre que te pida un 7, vamos a decir Sol7. Esta Sol, Sol7, en vez de tocar Sol, vas a tocar esta. En vez de tocar La7, en vez de tocar La, vas a tocar esta. Ok. Nos vemos entonces. Hasta el próximo video. Adiós.